Saludos, soy el pastor Héctor Barrero. En este mundo de peligros, de incertidumbre, la gente busca la mejor protección posible. Carros blindados, rejas, muros, puertas de seguridad, vigilancia privada, alarmas, conjuntos cerrados con acceso restringido. Incluso andan armadas las personas para protegerse. El negocio de la seguridad es muy grande en todo el mundo. Algunos construyen búnkers, que son edificaciones bajo la tierra con paredes de hormigón de alta resistencia para protegerse en caso de alguna guerra atómica. A los cristianos el Señor Jesucristo nos prometió la protección. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es la protección que Dios nos da? Muchos se preocupan por la marca de la bestia y la gran tribulación. A través de los siglos se ha dado toda clase de explicaciones. Y frecuentemente se ha errado, han fallado. En nuestro tiempo se ha dicho que la marca de la bestia, por ejemplo, era definitivamente las tarjetas de crédito, luego que el código de barras, después que un chip implantado debajo de la piel, y ahora que sin lugar a dudas es la vacuna contra el COVID, y hasta se ha presentado a Bill Gates como el anticristo. Pero la marca de la bestia no es necesariamente algo físico, parece ser más bien algo espiritual. Es que está en juego la vida eterna. Muchos cristianos han padecido toda clase de torturas, peligros, cárceles, persecuciones, como fue el caso del apóstol Pablo. Pero eso no era de gran preocupación para el apóstol. Lo que sí le preocupaba era el engaño de Satanás, las falsas doctrinas, los falsos apóstoles. El anticristo va a ser una persona muy atractiva para el mundo, un hombre que habla muy bien, pero que engañará al mundo entero. El Señor Jesucristo, en su oración al Padre, en Juan 17, versículo 15, pidió, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del maligno. Sí, en el mundo los creyentes sufrirían muchas cosas, pero el verdadero peligro es el maligno. Y el Señor Jesús dice que la manera como nos podemos proteger es estando en el Padre Celestial. Y le pide, Guárdalos en tu nombre. Y en el versículo 17 dice, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar es apartar, separar, proteger del mal. ¿Cómo nos protegemos del maligno y de la marca de la bestia? Pues, permaneciendo en el Padre Celestial, por la obra de Cristo, de su gracia, en el poder de su Espíritu, guiados por la verdad. Él es nuestra única y verdadera protección. Soy el Pastor Héctor Barrero. Visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá. Le invito a nuestros cultos de adoración todos los domingos a las 8 y 30 y 10 y 30 de la mañana, calle 492611 Galerías Bogotá. Bendiciones. Bendiciones.